Arraste bien tu cuerpo a mi cabeza Con ganas de llorar pero con fortaleza Todas las mamas Todas las mamas No sé por qué la entran No santo miedo nuestras pecas Sin ellas no había humanidad Ni había belleza Y no sabes que... Lolo, 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 lolo... Lolo, lolo, lolo... ¡Suscríbete al canal!